Carmen Flores en Mar del Plata Viernes 16 de Mayo 21 horas Teatro Güemes Güemes 2955 La leyenda de la copla española Vuelve a Mar del Plata Presentando por primera vez en Argentina A su nieto José Flores En un espectáculo único e irrepetible Anticipadas en la boletería del teatro Y por plateanet.com Carmen Flores El Mar del Plata Viernes 16 de Mayo 21 horas Teatro Güemes